Música Ahora mi negra me dice, ay negro toca la charanga Ahora mi negra me dice, ay negro toca la charanga Ove que Chico la toca, se gure voy a bailar Música Baile muchacho, charanga y gocenta gote patanga Música Baile muchacho, charanga y gocenta gote patanga Música Música La cosa se baila, esta sabrosa charanga La cosa se baila, esta sabrosa charanga Música Baila muchachos, charanga, y gocen sabrosos, pachanga Baila muchachos, pachanga, y gocen sabrosos, charanga Música Esta sabrosa charanga yo la quisiera cantar Para que mi pueblo gocen ya, si puedan bailar Baila muchachos, charanga, y gocen sabrosos, pachanga Música Baila muchachos, charanga, y gocen sabrosos, pachanga Música Baila muchachos, charanga, y gocen sabrosos, pachanga Ahora voy pa' la caseta, porque yo voy a bailar Ay, ahora voy pa' la caseta, porque yo voy a bailar Esta charanga sabrosa, que buena para gozar Ay, baile mi pueblo, charanga, y gocen sabrosos, pachanga Gocen mi pueblo, charanga, y gocen sabrosos, pachanga Bravo, tío, 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 tío Tío, 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 tío